PLEBES FLAQUITA CONTRA TIK Si quieren ver a Jeremy aquí, ponle en los comentarios Que culo se tuerce Ven mi hija Ven y eche para acá Aunque te gusta ahorcar a bantos con las piernas Verga que rápida Verga no No saben ni por donde entra el agarre Vengan de para acá Ese ahí se miró Ah No Que machi la jundia plebe Ah Simón Uy el rodillazo del tigre Ni modo Jotaru te toca Casi no le hizo nada la morra Vengan de para acá El chichazo El chichazo El chichazo Ahorita vas a ver mija Ey rayito mija La quiero pañar pues no se deja Déjame creer Ay me liquidó Tu que perro Tu que perro Va a tu casa Va llegando ya Hágase pa allá Jajaja Caliente caliente La bruja es azueta Bueno güeyes Estas cosplay retas fueron gracias a XNivo Y su video musical Bruja Dominicana Que esta disponible en Spotify y Apple Music Te dejo el link al video en Youtube y sus redes para que vayas a guacharlo Lanzando su hechizo Me tiene bajo su control Un saludo Un saludo